Cuando menos se esperaba, una noticia turístico-deportiva sorprendió a los iquiqueños. El Rally Dakar ya no estará en la ciudad. Aunque en versiones anteriores del rally se dijo hasta el cansancio que Iquique era una de las mejores plazas para la carrera más importante y riesgosa del planeta, ayer se supo que, en su versión 2013, nuestra ciudad no tendrá campamento ni noche de Dakar, quedando fuera del circuito al igual que Antofagasta. En el Norte Grande solo integran el recorrido las ciudades de Arica y Calama. Lamentablemente, y no pasa por un tema de gestión de autoridades, pasa por un tema de deportivo de la organización que es ASO, quien decide pasarlo, tiene los días de competencia. El argumento de la ASO, organizadora del Dakar, es que tienen solo dos días para estar en el norte chileno los que se agotan entre la entrada desde Perú a Arica y la noche que pasarán en Calama, previa al ingreso a territorio argentino. Así, en Trapacá, el Rally Dakar 2013 pasará solo por la provincia del Tamarugal. Ausente, quedará Iquique, lo que se reconoce impactará negativamente en el sector turístico y comercial de la ciudad. Lo que, en el fondo, un poquito nos interesa a nosotros, a la industria, que se han beneficiado por esos dos días respecto a sus negocios, a sus locales, alojamiento, restaurant, sofri. Y, obviamente, va a tener un impacto negativo, considerando que estos eventos masivos, el cual convoca a mucha gente. En Cernatur no se manejan cifras exactas de lo que perdería la ciudad al no ser parte del Dakar. Pero la comunidad cree que Iquique deja de tener un importante atractivo al no ser parte de este circuito. En cuanto al sector turístico va a influir harto, porque se pierde plata. Y ya se había realizado antes acá, no sé cuál fue el motivo que lo habrán cortado, pero afecta harto el sector turístico acá en la región. Varios los participantes, acá la familia se esmera por ir y sería como un fuerte impacto que no venga el Dakar. Es importante que el Dakar esté acá porque trae cierto ingreso a la comuna. Y también la saca al mundo por el turismo. Va a ser un impacto en la ciudad, claro que sí. La ciudad pierde, pierde su parte económica. Que llegue la gente, la gente siempre está en esto, siempre santiaguino que viene acá, mucha gente que viene de otros lados y viene a ver estos espectáculos que son muy importantes para la ciudad. Desde Cernatur se señaló que no se ha pensado en un evento que ocupe el espacio dejado por el Dakar, dado que es difícil reemplazarlo por la cantidad de gente que mueve y el nivel de organización. Pero aseveraron que en junio próximo se realizará en la zona una fecha del Rally Atacama, desafío del desierto. Y que al mismo tiempo existiría la posibilidad para que una fecha del Rally Mundial se lleve a cabo en Tarapacá. ¡Gracias!